Entrevistas EVTV Muy buenas noches amigos de EVTV, es un placer saludarles. Durante la semana que culmina, tuvimos como invitado a nuestro programa en la mañana de EVTV a un prestigioso militar venezolano, es el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina y le pedimos luego de ese programa que volviera con nosotros para ampliar porque luego de los eventos ocurridos el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar pareciera que el piso militar del régimen de Nicolás Maduro dejó de tener solidez y un experto militar como Mario Iván Carratú Molina nos ayuda a analizarlo, repito, luego de esa entrevista que realizáramos durante la semana que culmina en la mañana de EVTV. Almirante, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Carlos y un saludo a la audiencia, esperemos que haya tiempo para poder explicar un poquito más ampliamente la situación. Conversábamos durante la semana en el programa de la mañana cuando usted nos visitó que Nicolás Maduro perdió el piso militar, que no confía en nadie e incluso yo recuerdo que en ese programa prácticamente nos quedamos en un momento crucial post-eventos del 4 de agosto y es el momento en que Nicolás Maduro se reúne con oficiales generales y almirantes y les pide prácticamente que se distancien de sus familias si su familia no está de acuerdo con él. Usted me decía, bueno, sí, a los militares nos dicen primero la patria y después la familia, pero Nicolás Maduro les dijo en ese momento primero yo y después la familia, ni siquiera me enzoñó a la patria. ¿Cómo cala eso en el sector militar que no tiene comida, que no tiene alimento y teniendo un alto mando que pareciera estar complicado en todas las delincuencias y en todos los actos de Nicolás Maduro y su familia? Déjame te restar un momentico en el escenario. A nosotros los militares nos exigían siempre la patria y después la familia porque estábamos para defender la patria. Esos militares están defendiendo una patria que no existe. Esos militares, a quien él les pidió que se apartaran de su familia, pero la familia pesa más que la palabra del presidente en esos militares y en esos generales. No es coincidencia y no es un error o azar. 4 de febrero del 92, 4 de agosto. ¿Cuál es la fuerza que mantiene el presidente totalmente en el ámbito público? La Guardia Nacional. El evento fue, creo yo, fue planificado, este es mi análisis, fue planificado para el 4 de agosto día de la Guardia Nacional. O sea, para ridiculizar o para demostrar que la Guardia Nacional no está con el presidente. ¿Por qué ese evento que normalmente se hace en el patio, allá en Fuertetuna, ¿por qué se hizo en la avenida Bolívar? ¿Eso es casual o sospechoso? No, no, no. Todo lo que hace el gobierno o todo lo que hacen los gobiernos en materia militar es para demostrar un control absoluto del sector militar. Muchas veces natural y necesario, otras veces, como en este caso, a mi manera de ver, para transmitir una autoridad, una fuerza, una cohesión sobre la investidura del gobernante. Eso en la fuerza armada desapareció hace tiempo, de hace tiempo. Lo que ocurre es que hay miedo y hay una cantidad de situaciones que no se han podido manejar internamente. La Guardia Nacional es la que lo mantiene frente al rechazo público. ¿Por qué se ha abierto? ¿Por qué afuera? Una, hipótesis mía, demostrar que el control de la fuerza armada es cooperación por encima del ejército. Una. Segundo, públicamente y mundialmente el presidente de la República domina el ámbito militar, salió de los cuarteles y salió de la esfera militar y está en la calle con su pueblo. Otra falsedad. Y con sus militares. Y con sus militares. La carrera de los militares que todo el mundo critica, eso significa que no hay disciplina. No es que sean unos miedosos. Claro que son miedosos. Nosotros los militares de mi época, cuando íbamos a unas paradas de este tipo u otro tipo de presión militar, íbamos armados con munición de fuego y con las armas preparadas. En ese evento todos los militares estaban desarmados. Pueden tener un fusil, pero no tienen munición. Los que corren de primero son los alfereces de la Guardia Nacional, los que tienen un sable. Y salen corriendo, ¿por qué? Porque la estructura militar que te hace así dominar el miedo momentáneamente, porque sí se siente miedo, pero no le enseñan a superar esos primeros momentos de miedo, se les fue la mano, se fueron corriendo. No me la voy a calar a defender estos bandidos. Y se fueron corriendo. Esa es la lectura. Es decir, hay una mezcla. O sea, ¿no hay lealtad? Ya la lealtad la perdió. No hay lealtad. La cohesión existe. No hay lealtad, no hay cohesión. Hay miedo. Hay miedo. El mando ya desapareció. Es decir, Maduro no tiene piso militar. No tiene piso militar y eso es una demostración, porque la fuerza armada de cooperación es la que aparentemente le da mayor estructura y poder. Para los amigos, la fuerza armada de cooperación es la Guardia Nacional. Exactamente. Bueno, de la época mía. De la época suya. Entonces resulta, porque estos son mercenarios, repito, esos que corrieron no son las fuerzas armadas, son mercenarios ideologizados pagados para reprimir a un pueblo, para romper con la estructura institucional de esa institución para la defensa. Ahora, Almirante, en el programa que hicimos esta semana, usted me dijo algo que a mí me dejó pensando y por eso quería que siguiéramos conversando, que es el tema de la fuerza armada formal del país y la milicia bolivariana. Muchas veces, ¿quién les habla? Hasta ha hecho chistes cuando veo a una señora mayor con barriguita, que de pronto no tiene ningún entrenamiento y le entregan un fusil y la señora lo agarra mal. Yo digo, bueno, esa es la milicia con la que cuenta. Y usted me decía, no, esa es la fachada. Existe una verdadera milicia bien entrenada. Yo quisiera que usted nos hablara de eso. Es decir, pudiera producirse, generarse un enfrentamiento entre esa milicia y nuestra fuerza armada oficial formal venezolana. Es una fachada, como estábamos conversando hace pocos días y ahora lo ratificamos. La estructura militar cambió. Ya el sargento, el subteniente, el teniente, el capitán no le hace caso al general. Algunas veces llamaban directamente al presidente fallecido y le daban información. Cambiaban a generales, cambiaban a comandantes, vestían uniformes diferentes. La armada, los pilotos que eran institucionales utilizaban una gorra blanca que es naval y los que eran chavistas utilizaban una bovina roja en el mismo comando. Los comandantes militares le daban instrucciones a los de bovina roja, a los demás no lo tomaban en cuenta. Eso comenzó a producir un efecto distorsionador en la estructura de la aviación naval que se refleja el 11 de abril. Los pilotos de la armada fueron uno de los primeros que se presentaron a apoyar aquel movimiento de desconocimiento del presidente. Eso puede estar presente. La fachada de los viejitos, los tipos gorditos, los ancianos con un fusil que ni siquiera pueden disparar porque no saben cómo se disparan o si los disparan se caen. Es una fachada para que el mundo piense que esas son las fuerzas populares que me apoyan. Detrás de eso hay una estructura de las milicias bolivarianas con los paramilitares. No necesariamente de nacionalidad venezolana. No, no, no. Hay iraníes y cubanos y guerrilleros colombianos. Nosotros estamos penetrados por eso. Por eso es que cuando hablamos de injerencia y solidaridad continental o mundial por el problema de la pobreza y la hambruna, el problema no es esa el hambre solamente, es la fuerza militar preparada para enfrentar a una población que se manifieste o cualquier cuerpo militar equipado inclusive mejor que muchas unidades de la Fuerza Armada. Ahora bien, vamos a ir a la pausa. Y entrenado mejor. Vamos a ir a la pausa. Al regreso yo quisiera que me dijera lo siguiente. Si ese contingente de la milicia está integrado, bien entrenado, integrado por gente, por iraníes, por cubanos castristas, por guerrilleros colombianos, es decir, eso es un ejército que ha ocupado el territorio venezolano. Exactamente. Al regreso yo quiero que me diga. Entonces se justifica que reaccionen los militares venezolanos y una fuerza internacional que ayude a expulsar a los ocupantes, a los invasores. Su respuesta, por favor, al regreso de esta pausa. Estamos conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina en Entrevista CBTV. Ya venimos. Entrevistas CBTV.